La resistencia de 220 ohms. ¿Rojo? Sí, sí señor. ¿Negro? Ah no, ¿rojo, rojo o negro? No, no. Coloque en internet calculadora de resistencias. Mire la pantalla. Ahí están los colores. Entonces, ¿qué colores son? Mire la pantalla. Rojo, rojo, marrón. Eso, rojo, rojo, marrón. Y coloque esos colores en la calculadora. Bueno, entonces ya tenemos que... La resistencia de 220 ohms, señor. Señor, la resistencia está en ohmios. Sí, se dan en ohmios, ohmios. ¿Vale? Se da ese en ohmios. Sí señor. Voy a mostrarle la resistencia y voy a mostrarle el multímetro. Entonces, usted me va a decir que tengo que operar. Acuérdese que la perilla, este es el indicativo, no es este. Sí, no, siempre tiene una flecha, siempre tiene una flecha. La perilla la colocaría a mano derecha. Uno, dos, en ohmios. Acá en ohmios, ¿cierto? Primero que todo en ohmios. Sí, señor. Sí. Entonces, la colocarías en el 200. Porque es la que se nos acerca más a la resistencia. ¿La resistencia es de cuánto? Ah, no, 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 no. No, no, no. Entonces, ponga la de 2000, profe. Porque la resistencia es de 220. Listo. Ahí. ¿Ahí? Sí, señor. Sí, señor. Ahí está. Ahí se está viendo 2000, ¿cierto? Sí, ahí está la flechita. Ahí está la flechita, sí, señor. Siguiente paso. Eso depende del multímetro. Hay unos multímetros que usted tiene que prender. Este, toca. Hay que... En el power, en el amarillito. Listo, entonces lo prendemos, ¿vale? Pero oprímelo bien, ahí yo soy. Lo oprimimos. Y listo, ahí está listo para tomar la lectura. Entonces, colocamos las ondas. Sonda roja está en la roja. Sonda negra está en el común. Sin tocar, sin hacer contacto con los dedos, cogemos la negra y la roja. La ponemos a la resistencia. Y medimos. Medimos a ver cuánto nos da la resistencia. Entonces, acá una. La otra viene por acá. ¿Cierto? Sí, señor. ¿Sabe que esto es mejor hacerlo con caimanes? Toca ahorita. El cambio está diciendo que lo hiciéramos así. Con caimanes es como mejor hacerlo, pero bueno. Acá ya lo estamos haciendo así. O sea, que nos está dando ¿cuánto? ¿217? No, no, no. Ahí te dice algo. Punto. Ah, no. Punto. 217. OVNIOS. Sí. OVNIOS. ¿Por qué te dice el punto? Porque tú lo colocaste en el rango de 2K. ¿Cierto? Entonces. Ahí, señor. Por la cifra que es más alta. Sí, porque lo colocaste en el rango de 2K. Es decir que tiene 217 OVNIOS. ¿Vale? Ahí está dándote 217. Y cuando usted ve en su calculadora. Dejémoslo ahí. Coloquemosle el HOLD. Entonces le coloque el HOLD. Déjémoslo así. ¿Vale? Dejémoslo así con el HOLD. Suelto esto. Venga, a ver. Y quiero ver su calculadora. A ver cuándo le dijo. El porcentaje de tolerancia. Y ahí vemos que entonces le da 220 OVNIOS. A un porcentaje de 5%. A un porcentaje de 5%. Eso que él muestra en este momento. Es la parte teórica. Es la parte teórica. Y esta entonces, como es de un OVNIO. Esta es de un OVNIO. ¿Cómo la voy a medir? Digamos que es esta misma. Es esta misma. Esta es la de un OVNIO. ¿Vale? Entonces, ¿cómo la mediría nuevamente? ¿Es el rango que más se aproxima a un OVNIO? No, pues el rango que más se aproxima a un OVNIO. Ahí está, profe. Ahí está donde. Ahí está bien. ¿No te parece mejor el de 200? ¿No se aproxima más a un OVNIO el de 200 que el de 2K? No, profe. Está porque un OVNIO. Un OVNIO. Ah, no. Un OVNIO. Ah, sí, sí, señor. Sí, sí, señor. Dos. 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 Sí, señor. Ese 2K significa 2.000. Entonces, ¿cuál se aproxima más a uno? ¿Quién se aproxima más? El de 200.000. ¿El de arriba? Entonces, ¿lo subo? Sí, sí, señor. Uno nomás. Listo. Ya, ahí lo subí. ¿Vale? Entonces, vamos a ver cuánto nos registra esto. Esto no estoy tocando ninguna terminal. Dice que es cero, cero. Uno punto tres OVNIO, sí, señor. Uno punto tres, ¿vale? Y no toco sin tocar ninguna. Y lo deja en el rango más aproximado a uno. ¿Listo? Ya. Ya hicimos la de uno. Ya hicimos la de 220. Y, pues, tan solo dígame, ¿cuál es la de 330 OVNIO? ¿Qué color es? 330. Naranja, naranja. Sí. Sí, señor. Naranja, naranja. Negro. No. Marro. El antero. Sí. Naranja, naranja, marrón. Naranja, naranja, marrón. Bien. Bien, compañero. Entonces, ahí hice una práctica por ahora para aprender a manejar su multímetro. Entonces, cuando usted vaya a enfrentarse con el multímetro, ya tiene algo de cómo prenderlo, cómo colocar las ondas, los rangos que debe utilizar por ahora para resistencia. Gracias.